Yo lo veía en Guacho venir Le pide unas monedas que no conseguí Siguió su camino con serenidad hasta la puerta de la Catedral Ayer vi la turista de la cultura, especialistas La cara empolgada con talco para lograr entrar al rebaño Lujoso reban, para toda la taraja mostrar Igual yo solo vi dos manos entrar a la mano del vagón Dos manos no están, para el caramelo y menos pa'l vino Dos manos no están, tu alma tranquila es la suya en la ruina Dos manos no están Yo lo veía en Guacho venir Me pidió unas monedas que no conseguí Siguió su camino con serenidad hasta la puerta de la Catedral Dos manos no están, para un caramelo y menos pa'l vino Dos manos no están, tu alma tranquila es la suya en la ruina Dos manos no están Dos manos no están, tu alma a la cálera Dos manos no están, tu alma a la cálera Gracias.